Seguimos aquí en Alex Comunic, ahora para hablar de la cafeína que sana, porque la cafeína sanadora es terapéutica, te ayuda muchísimo. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay tanta información en Internet. Uno nos dice, el café es malo. Otros te dicen, el café es muy bueno. Y entonces al final dices, mira, paso de vosotros, porque ya es que no sé a quién creer. ¿A quién voy a creer? Pues a Karma Delgado, que es nuestra inspiradora en bienestar, salud y calidad de vida. Como ya sabéis, asesora de la línea ringana, que nosotros somos colaboradores, porque es una línea de cosmética, de salud, respetuosa con el medioambiente, 100% natural, que tiene muy buenos resultados y está ayudando a mucha gente a empoderarse y llevar las riendas de su salud y de su belleza, tanto interior como exterior. Por eso apostamos por ringana y apostamos en este caso por Karma. Karma, a ver, ¿el café es malo o es bueno? Porque yo ya tengo la cabeza. Así me queda. Es que yo, ya, muchas veces, yo como cocinería terapeuta que soy, yo siempre que pienso que las restricciones son malas. Entonces, las prohibiciones no son nada. Entonces, si a ti te apetece un café y no te hace daño, pues tómatelo, ¿vale? Pero, si te puedes tomar algo más saludable, que no sea un café, ¿cómo sería esto? Sería esto. Sí. Claro, es que esto es muy saludable. Ya solo la palabra, fíjate, esto es muy saludable. Sí. Chichi. Bueno, es chi. Es chi. Ah, bueno, si ponemos chichi. Sí, bueno, ahí lo has puesto chichi, claro. Es lo, ¿vale? Sí. Vale, es igual. Sí, igual. El chi, ¿sabes? ¿Qué es el chi? El chi es lo contrario del no. No, pero eso sería un sí o un no, ¿vale? El chi... ¿Qué es el chi? El chi es la energía... Energía vital. Vital, vale. La energía vital. Me ha dicho Berta que el chiste es muy malo. Muy malo, muy malo. Si no, reconozco que ahí no he estado bien. No, pero bueno, es igual. Pero hoy no se puede estar siempre brillante. O sea, sí, tú igual sí que brillas un poco. Bueno, yo también brillo, ¿eh? Faltaría más, ¿eh? Porque yo estoy... Tú brillas mucho, calma. Total, vale. Tú brillas siempre. El chi, vale. El chi es la energía vital. Y esa energía vital la podemos conseguir desde la emoción, desde el centro, desde nuestro ser, ¿vale? O a veces necesitamos una ayuda. Por ejemplo, por las tardes a mí, yo que estoy trabajando delante de un ordenador, por las tardes tengo reuniones y tal, a veces te apetece algo que te active, pero que por la noche puedas dormir, porque hay gente que se toma un café y por las noches se desvela, ¿vale? Pues esto es un activador natural, ¿vale? Que tiene los tres componentes más importantes que hay para activarte, que serían el guaraná, el té verde y el café verde. Pero como no son tostados, eso es lo que nos hace activar. Luego tiene zumo de limón, concentrado de limón, jengibre, tiene un poquito de goma xantana, que es como un espesante, ¿vale? Que es natural esto. Y nada, te lo tomas. Si quieres nos lo tomamos. Pues venga, sí, vamos a por ello. Vale, vale. Esto, Nahuel, es mejor que el Monster, que lo sepas. Sí, es mucho más saludable. O sea... Es que la muchachada... Hostia, vaya manera de hablar. Sí, eso quiere decir... Soy un carroza ya. Eso quiere decir que somos un poco más carrozones. La muchachada bebe bebidas energéticas. Sí, pues no. Red Bull, estas cosas. Pues es esto, ¿vale? Y no, hay que beber esto. Es natural. Sí. Y te da más energía, Nahuel. Sí, a ver. Esto sería un chupito de... Bueno, ahora está muy de moda esto que es cúrcuma con jengibre por las mañanas y zumo de limón. Hay gente que se lo mete por el resto. Sí, bueno, sí, bueno. Y se cae muy bien eso. ¿Lo has probado? No, esto no lo he probado yo, no. ¿Quieres que lo probemos? No, 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 no. Venga, de acuerdo, seguimos. No, 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 no. No, esto no lo digo de broma. Esto lo digo en sari. Hay gente que se pone el guarana y jengibre. Sí, 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 sí. Con un poco de café. Sí. Por el reto todos los días. Sí, pero es por... Bueno, esto es para hacer una limpieza. Sí. Pero esto... No lo vayas a poner ahí. ¿Dónde? Ah, chupito. Claro. Bueno. Salud. Chin, chin. Chichi. ¿En serio? Uy, está riquísimo esto, ¿eh? Joder, qué bueno está. Mira. Ah. Un chupito es un chupito. Otro camarero. Uno doble. ¿A que está bueno? Está riquísimo esto. Es que está buenísimo. ¿Y esto qué efectos tiene? Bueno, ahora lo notaré, ¿no? Esto es... ¿Me puedo volver loco? No, hombre, no. Eso no. Es natural todo, ¿vale? Tiene un poquito de pimienta. Que te activa. Se nota, se nota. Tiene el jengibre, se nota. El limón, se nota. Sí. Entonces... La pimienta, la pimienta. Es mucho muy sano. No, lo que hace es que te activa energéticamente. Pero no te hace el pico de subidón. O sea, es paulativamente. Tú tendrás una activación. Ah, eso está bien, porque el café te da ese pico. Claro. Pero luego baja rápido. Pero luego baja rápido. Eso te lo mantiene. Eso te lo mantiene. Además, tiene los tres cafés. O sea, los tres activadores, que es el guaraná, el té verde y el café verde. Entonces, coges... Es que está muy bueno. Entonces, tiene un poco de melaza. ¿Vale? No hay más. No hay más. Bueno, te puedes tomar el otro, pero bueno, no sé, tú mismo. Con uno ya tienes bastante. ¿Para cuántas horas tengo? Seis o siete horas, ¿eh? ¿Tienes ahí? ¡Guau! Sí, 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 sí. Entonces, mucha gente se lo toma... Yo, por ejemplo, me las tomo por las tardes. Por la mañana, yo prefiero un café con gui, que es por la mañana, que es cuando yo me activo. ¿Café con? Gui. ¿Qué es el gui? Gui, mantequilla clorificada. Ah, vale. Se llama gui, gui o ¿cómo se llama esto? Bueno, se escribe G-H-E-E. G-H-E, ¿no? Sí, ¿vale? Que es mantequilla clorificada. Me la recomiendan mucho esta mantequilla. Claro, porque tú haces keto, ¿no? Sí. Vale, pues eso es keto. Ah. Eso es grasa saludable. ¿Sí? Claro. ¿Y dónde se compra esto, pero de calidad? Bueno, en las herbolarias. Yo te aconsejo el de cabra, contra más... A mí me encanta el de cabra. Claro. Todo lo que sea de cabra, me encanta. Contra menos caseína, o sea, contra menos lactosa tiene, que quiere decir que el animal es más pequeño, menos lactosa tiene y menos sustancia tiene. Entonces, de cabra hasta... O sea, la leche del animal, cuanto más pequeño, mejor. Mejor, sí. Y la proteína es de más de calidad, ¿vale? Entonces, el gui clarificado, o sea, la mantequilla clarificada sería eso. Pues yo me tomo por la mañana mi café largo, o sea, esta taza, larguita, con una media cucharada de gui, ¿vale? Y eso es lo que yo tomo por las mañanas. Yo no tomo nada más. ¿Nada más? Luego me tomo a media mañana el limón o cal, ¿vale? Y por las tardes me tomo un chupito de, por ejemplo, a las cuatro, cuatro y media, cinco, que muchas veces tengo dos o tres horas de zooms y reuniones y tal. Me tomo esto y luego por la noche duermo tranquilamente. ¿Cuáles son los efectos? Efectos es... ¿Los beneficios? Los beneficios. Primero, no tomas cafeína, ¿vale? Claro, que no haces el pico, ¿vale? No te quita la hora del sueño. Y luego que son todo producto natural, que es el jengibre, el limón, los tres cafés, o sea, las tres cafeínas que te activan y te están siempre alto. ¿Tres cafeínas? Tres cafeínas, que es el guaraná, el té verde y el café verde, ¿vale? Al no estar tostados, que es cuando todo está, es cuando hacen... Cuando decimos cafeína, nos referimos que es una sustancia estimulante, parecida a la cafeína. Exacto, pero que no... Pero que no tiene los efectos de la cafeína. Claro. Entonces, al no tener los efectos de la cafeína, te mantiene activo, pero sin el pico. Mira, ya como estoy con los ojos, ¿eh? Bueno, y los míos. Es que es súper... O sea, es que es muy potente. Estoy como un búho ahora mismo. No los puedo ni cerrar. No, pero... Y además, el olor que tiene, el gusto, el sabor, es muy agradable. A mí me encanta. Yo me lo tomo por las tardes. O sea, ya a las cuatro, cuatro y media, me tomo a lo mejor alguna merienda, como es una fruta, y luego me tomo un chico. O sea que... Y va súper bien. Y esto, ¿dónde se consigue? Esto en Ringana. En Ringana. Sí. Entonces, ¿pero cómo se hace? ¿Cómo lo pido esto? ¿Cómo lo encargo yo? Pues que se pongan en contacto conmigo. Que te escriban a ti. Que me escriban a mí. Ahí tienes el contacto de Karma, ¿eh? 629-37-4097. Ya sabes con Karma. Estamos haciendo una serie monográfica todas las semanas dedicado a la salud, a eso que podemos hacer para tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra salud, y mejorar nuestra belleza interior tanto como la belleza exterior. Cosmética respetuosa con el medio ambiente y también con nuestra salud, ya que son todo, ¿eh? Todo son productos 100% naturales elaborados con elementos 100% naturales, sustancias 100% naturales. No hay química. Aquí no hay química. Ningún producto de Ringana encontraréis química. Por cierto, que ya estoy probando el desodorante y es una maravilla, que lo sepas. Y el aceite para las encías y los dientes, ya me lo estoy poniendo, es aceite de coco, esa maravilla. ¿Y lleva aquí también? ¿Cúrcuma? Os lo digo. Es un cambio. Es un cambio de chip. Porque el desodorante, con ese desodorante, con que te pongas un poquito aquí, un poquito. Es que tienes para todo el día. Bueno, nosotros que estamos… Te gastas menos dinero. Claro, nosotros que estamos los entrenamientos los fines de semana con el Sinek. O sea, todo el día allí, ya sabes, tú lo has vivido y sabes lo que es sudar y sudar y sudar y eso por la mañana te duchas, te pones y dura. Y dura todo el día. Y eso es la prueba de fuego. Claro. Las preparaciones de Sinek son la prueba de fuego. Claro. Estás todo el día ahí dando zumba y estas cosas. Casi, casi. Casi, casi. Es cierto, son muy energéticas, hay mucho movimiento. Claro, porque además mueves emociones, bueno, hay cosas que ahí se mueven, se mueven cosas y aparte que tú te mueves también. O sea, y claro, pues el desodorante te aguanta. Y esto yo me lo llevo. O sea, yo me lo llevo por la tarde para aguantar. Este no. No, este no, este es tuyo. Este, el vacío te lo puedes decir. El vacío, sí. Este no. Pero sí, sí, o sea, el desodorante va, bueno, y lo notarás, ahora hace poco que has empezado y tal. Sí, sí, sí. Lo notarás, o sea, es que es una pasada. Yo cuando antes me cepillaba los, yo por ejemplo tengo gengibitis y antes de tomarme, o sea, de cepillarme los dientes con lo de ringana, pues yo, pues me sangraban. O sea, yo llevo desde a principios de año con ringana y a mí no me sangran. No te sangran ya las encías. No, yo por las mañanas en mi raspadura y luego me pongo el aceite, oil, y luego me cepillo los dientes con la pasta de dientes y a mí no, no, nunca. O sea, alguna llaguita a lo mejor puedo tener. A mí lo que me ha pasado, desde que pongo el aceite este aquí en la boca, o sea, hablo inglés perfectamente. Ah, yo speak in English, ah, mira qué bien, qué guay. No, porque se mejora la pronunciación. Ah, pues mira qué bien, pues a mí no me ha pasado esto, ¿eh? No, no. No sé, pero así de repente. Me llaman tú un día y digo, good morning, ah, how are you? Y empiezo ahí a hablar inglés. Pues igual me lo tendré que beber en vez de ponérmelo enjuague, a ver si así el inglés lo practico mejor, porque yo el speaking lo llevo muy mal. Bromas aparte, ¿sabes qué, hombre? Carmen y yo somos de la broma, pues hacemos bromas, que si no esto será un coñazo, un aburrimiento de cuando un poco de humor está bien. Es que si no, la vida es eso. El chi. Chi. Sí. Chi-chi. Que la gente se lo puede tomar por sustituto del café, ¿eh? No estoy diciendo que no se lo puedan tomar por las medidas. O sea, por las medidas se lo pueden tomar igualmente, ¿eh? El poder del chi-chi. Pero que no se le tomen con el café. Aquí está el poder del chi-chi, que puede ser vuestro poder. Esto no es serio. A ver, el chi, energía vital. Pero que no se lo tomen con café, que yo un día, que me lo pasé un día, que yo me tome... Si estuve en Taibu dando botes. Claro, me tomé mi café por las mañanas, mi café con gui, y luego a media mañana digo, va, voy a... O sea, yo, claro, tienes que... O sea, prueba error esto, ¿sabes? A ver, si yo soy fuente y yo soy producto del producto, yo me tengo que tomar el chi, claro. Yo me lo tomé a media mañana y un poco más y salgo volando, ¿sabes? Por el balcón. O sea, no. Entre el café y el chi no hace falta. O sea, pero si te tomas café, mejor que dejes espacio, bastante espacio. O sea, yo me tomé a las 7 de la mañana mi café y a lo mejor a las 11, pues me tomé el chi. Pero entonces, el efecto es que puede ser muy loco, el seguidón, todo el día. Claro, es... ¿sabes? Es como... No, a ver, a mí me afecta. Hay gente que igual no le afecta, ¿sabes? Porque hay gente que ya lo necesita, porque está más de caída y tal. O sea, que parecieron los pocholos, ¿no? Claro, pero, o sea, no, no hace falta. Entonces, cada uno lo pruebe. Es que cada persona es un mundo, es que es lo que decimos. Claro, o sea... No hace falta, no hace falta... No nos vamos a Evita, ¿no? No, a Evita no nos vamos. No, pero que es... Parece que Antonio Zueres hablando ahora. Hoy sí, ¿eh? Estoy haciendo unas referencias que cualquier millenial que vea este programa de hoy. Le están diciendo... ¿De qué habla? Y esos quién son, ¿sabes? Es quién son. ¿De qué época son, ante diluviana? Pocholo igual sí que... La gente que vaya a Evita igual lo encuentran a lo mejor, ¿sabes? En alguna... En un after de estos, pero no sé. Bueno, digo, no. ¿Pocholo se tomaría el chi? No haría falta, yo creo. No creo, yo creo que se tomará... Se va allá a Saturno. Se toma otras cosas que no hace falta el chi. Que no sean... No son naturales, ya te lo digo yo. ¿Qué estás sugeriendo? No, nada. Nada, nada. No estoy sugeriendo nada. Dices que Pocholo toma... No chi. No toma cosas naturales. No chino. Chino. No chino. No toma producto ringana, no toma. No toma chi. Bueno... Bueno, o quizás sí. Que yo no tengo noticias de eso. Oye, ¿qué producto ringana recomendarías a Pocholo? Uy, a Pocholo antes de... Uy, un recreate de Sinek. Bueno, eso ya. Pero eso ya es el Sinek. Vale. De ringana que le... De ringana, ostras, pues mira... Algo que lo relaje un poquito, no sé. Sí. Sí. Un producto... Primero, que se relaje. Y no sé... Pues ¿sabes qué le daría un chi? Porque igual le haría ver que no hace falta que se tome según qué sustancias, que con el chi ya tiene bastante. Pocholo. El chi cambiará tu vida. Sí. El chi de ringana. Pocholo, tú que ves este programa, que sé que estás viendo el programa. Sí, lo sé que lo ve. Lo sé. Sí. Me consta. Me llega su vibración. Pocholo, tómate el chi de ringana. Llama a Karma delgado. Llama, llama a Karma. Ese teléfono que ves ahora en pantalla. Ahí está. 629-37-40-97. 629-37-40-97. Pero fijo 34 delante si la contactáis desde fuera de España porque Karma, ¿eh? Claro, es que ringana vende a todo el mundo. A todo el mundo. Amigos que estáis en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en el Polo Norte, da igual. Da igual. Da igual. ¿Al Polo Norte llega? No, no. Aún no han abierto mercado allí, pero falta poco. Falta poco. Y si no, vamos nosotros. Y lo abrimos nosotros. Ya estamos tardando. Ya estamos tardando. Va a pasar frío allí, pero es igual. Karma, tú un chi que chaves. Yo un chi que chaves. Igual que tú. Que sepáis que el chi, esto lleva jengibre y hasta no lleva nada más, ¿eh? Que quizás se piensen estos dos aquí y les han tomado algo. Sí, un chi. Es chi. ¿Qué lleva? Recordamos, ¿qué lleva? ¿Jengibre? Jengibre, zumo de limón, las tres cafeínas, guarana, té verde y café verde, que no son tostadas, entonces no haces picor de azúcar. Lleva un poquito de melaza y un poquito de goma chantana, que es la espesante que tiene, ¿ves? Tiene como un espesante, pues es eso. ¿Esto hay que tomar uno cada día o lo tomaría solo en momentos que necesitemos un poquito de energía? Eso es, a ver, es como todo en la vida. Hay que probarlo. Entonces, lo que tú necesites, si tú te tienes que tomar dos, te tomas dos, no pasa nada. Esto es natural. Entonces, hay gente que se lo toma uno por la mañana y otro por la tarde porque su cuerpo lo necesita. Al ser natural no tiene contraindicaciones esto. O sea, yo me tomo uno por la tarde y ya tengo bastante. Y no todas las tardes me la tomo, ¿eh? Aquellos, las tardes que necesito, igual, como es energía vital, es concentración. Y me hace concentrarme cuando estoy haciendo zooms de reingana, cuando a lo mejor tengo asesoría de coaching o lo que sea, pues eso es lo que... Entonces, es eso. La concentración... Sí, por ejemplo, si tenemos un examen de conducir o un examen importante, unas oposiciones, una entrevista de trabajo, si yo me tomo esto, ¿me va a centrar un más? ¿Va a hacer que sea más potente? ¿Qué es el chi? El centro. El centro. Claro. Entonces, es concentración con tu ser. Y aunque tú tengas esa... O sea, quiere decir que estás abierto a otras posibilidades que puedes tener, pero en el centro. Entonces, es muy guay. Por eso no te dispersas y... A mí me encanta. O sea, es... Yo cuando lo probé el primer día, o sea, y me acababa de tomar, o sea, por la mañana el café y luego esto, y pensé, digo, uy, ya no me lo tomo más. Digo, porque me puse... O sea, tuve taquicardia, la verdad se ha dicho. Pero luego ya empecé por las tardes y me lo tomo por las tardes. Entonces... El sabor es riquísimo, ¿eh? Mucho. El sabor es riquísimo. Claro. Esto es muy caro, porque si me tengo que tomar uno cada día, me va a salir por un pico. Bueno, sí. A ver, ¿qué vale tu salud? ¿Mi salud? Millones. Pues entonces, ¿para ti qué es caro? Para mí, cuando se trata de salud, nada es caro. Pues entonces... Todo claro. Tienes la respuesta tú. ¿Por qué? Porque lo caro es lo que viene después. Si no te cuidas, que si médicos, el tiempo, bueno, la salud y que pierdes años de vida. Con esto estás ganando años de vida y bienestar. Claro. Es que es eso. Y calidad. Si no te cuidas, te cuidarán después. ¿Y eso qué vale? Pues esto es prevención y quererse. ¿Cuánto vale sentirse autosuficiente, independiente, no depender de nadie? ¿Cuánto vale no ser un lastre el día de mañana para tu familia, por ejemplo? A mí son las cosas que me motivan más en el autocuidado, ¿eh? Claro. No ser un lastre para mi hijo. A mí es una de las principales motivaciones que tengo. Por eso lo experimento todo, lo pruebo todo y por eso en el programa hemos empezado a recomendar productos de ringana porque vemos que funciona. Y a mí personalmente me estará ayudando. Yo estoy experimentando ahora con el desodorante, con el aceite y otras cosas. Que poco a poco os iré explicando porque ya sabéis que a mí me gusta experimentar y explicar una experiencia real y de manera honesta. Pues me parece perfecto. Me encanta. Bueno, es que es lo que decimos. Si nosotros somos el producto del producto, qué mejor que nosotros, que lo estamos viviendo en nuestras carnes, en nuestra piel, cómo nos sentimos y nos hace sentir. O sea, yo antaño pensaba que esto eran tonterías. Yo pensaba, esto es un papa dinero. O sea, yo pensaba, si tú tienes buenos hábitos de vida, te cuidas, haces ejercicio, no hace falta que te suplementes ni te tomes estas historias. Pero, con el tiempo, Carlos lo decía cuando era más joven también, ahora con 45 años, que ya tengo una edad y estas canas lo reflejan. Por eso canas muy bien puestas, hay que decirlo. La verdad es que... Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Cuando ya tienes una edad, tienes que empezar a cuidarte. Claro. Y no basta muchas veces con buenos hábitos de vida, comer bien, hacer ejercicio. Tienes que suplementarte, tienes que ayudarte. Yo he hablado en un programa del poder, por ejemplo, de la jalea real, con el cambio estacional. Es importante dotarse de ingredientes, alimentos, productos naturales, 100% naturales. Y esto lo es. Recordemos qué lleva esto, Karma. Esto lleva jengibre, zumo de limón, extracto de melaza, luego las tres cafeínas, las tres cafeínas que es el guaraná, el té verde y el café verde, que los están tostados. Entonces, son los que no hacen picos de azúcar, pero sí que llevan la energía a tope. Entonces, eso es lo que te hace, es concentración, el chi, que es tu centro vital y eso es lo que es natural. Además, es muy importante lo que has dicho antes de que se me olvide. Porque cuando tenemos cambios climáticos, como diciendo primavera, otoño, tenemos astemia primaveral y astemia otoñal, esto va de fabular. Es que es precisamente en esos momentos que uno tiene que doparse, en el buen sentido de la palabra. Claro, claro. Jalea real, el chi este, por ejemplo, que tiene una mezcla de todo. Bueno, esto es más potente incluso que la jalea real. Claro, claro, claro. ¿Y hay que hacerlo por qué? Porque si no ya cae resfriados. Claro. Sistema inmune para arriba. ¿Y qué pasa entonces? Claro. Un resfriado, una gripe, ya está. Dos semanas y nada del improductivo que no haga absolutamente nada. Bueno, que eso quizá hay personas que les va bien estar dos semanas sin hacer nada. Bueno. Pero yo sé, sobre todo por el nuevo mundo que viene o que ya estamos viviendo, en el que todos o casi todos somos autónomos, profesionales, libres, que tanto trabajo, tanto gano, tanto producto, tanto gano, pues necesitamos estar sanos y fuertes. No nos podemos permitir el lujo que por el cambio estacional, con la estemia primaveral o otoñal, caigamos en la cama. No nos podemos permitir ese lujo, así de claro. Te puedes permitir uno o dos días, pero una gripe para curarla es mínimo una semana, mínimo. Y el resfriado te deja ahí bajo, sin ganas de nada, de experimentar, sin ganas de sexo tampoco. Y eso no puede ser. No, no, no. También es energía vital eso, ¿eh? Es energía vital. Hombre, si no... ¿Te imaginas una vida sin sexo? O qué lástima, ¿no? Qué pena. Hombre, antes le has hecho una entrevista a Boliches. O sea, hola. Es una admiración. Y me dice, cuando digo, te admiro tanto. Dice, sí, solamente de los libros, porque yo ya al otro ya andaba. Pero, ostras, no sé, es que la vida sin eso... Y esto también te ayuda, ¿eh? ¿Cómo solamente de los libros del otro? No acabo de entender este comentario. Boliche me decía, sí, solamente escribo libres, ya sexo poco. Y digo, joder. Digo, jolines. Digo, hombre, por mucho... Es igual. Sublima su energía sexual. Exacto. Procreando libros. Exacto. Bueno, pues mira, cada uno... Engentrando libros. Exacto. Pero esto también va muy bien para eso. ¿Sí? Sí. Es el chi, es el centro. Es el centro, es el centro. Es la energía vital. Y el sexo, que también lo es. Pues lo es. Recordad, cualquier cosa que necesitéis de Karma, sobre productos de Ringana. Karma hace asesorías también de Zoom, de Ringana, absolutamente gratuitas. Claro. Podéis contactar con ella. Ahí tenéis su teléfono. 629-37-4097. 629-37-4097. Prefijo 34. Aquellos que la contactéis desde fuera de España también la podéis seguir en Instagram como karmadelgacarmedelg15, tal y como ahí. Está escrito karma delgado, que es inspiradora en bienestar. Karma, gracias por estar aquí. Cántame algo. Yo, que... Uy, no, que he estado dos días en... Pero ahora con el chi, con el chi que tienes, puedes cantar algo. Estoy un poco afónica. Aún me dura un poco la afonía. La excusa. Es que no sé cantar el tambor. Es la excusa y dices que estoy afónica. Es que estoy afónica, de verdad, que tengo la voz un poco cogida. Dime una canción que te guste. Una canción que me guste. Un grupo que te guste. A mí me gusta mucho. Que no sea reggaetón, ¿eh? No, uy, no, yo... Uy, no. No, 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 yo soy mucho de house techno, Calvin Harris, me gustan Calvin Harris, me gustan David Guetta, me gusta... O sea, yo soy chica Ibiza, pachá, cosas de esas, pero sin pocholo. Algo que tenga una armonía, una melodía. Buena música. Ostras, no sé, es que no sé. Ahora me has pillado en bragas, como aquel que dice. Chum, 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 chum. El chumba, chumba, como dice mi madre. Bueno, decía mi madre, pobreta. Éxtasy. Éxtasy, esta no. ¿Esta no? Sí, esta no. Esta sí. Esta me gusta... Me la como yo. Me lo tomo yo, el chi. Exacto. Chi movallo. ¿Chi movallo? Fíjate, todo está relacionado. Hemos cerrado el círculo. Karma, gracias. Un placer.